El lugar donde estoy diputado, hice muchos proyectos que presenté, proyectos que aprobaron, proyectos que están con dictamen, proyectos que seguramente se van ahí aprobando, pero lo más destacable para mí, lo más importante, es la gestión que uno hace. La gestión que uno hace delante de los ministerios, como Vialidad Provincial, en lo que más yo estoy trabajando, y con el Iproa, con el ingeniero Ross, y por supuesto, todo de la mano del gobernador, porque acá nadie hace nada sin que el gobernador autorice. La verdad que en este dos años de gestión, ayer estábamos mirando un repaso de lo que pedí, pero no por cámara, pedí como un amigo más de la renovación, como un amigo del gobernador, y algo que nos enseñó Carlos Rovira, que hay que trabajar siempre por la gente y siempre caminando. Estamos mirando ayer una lista de solo del Iproa, que hemos hecho, conseguido y hecho, y dándole la solución a más de 600 familias, con vivienda sencilla, con vivienda de madera, de la cual también en Iguazú hicimos aquel entonces, el primer año de mi gestión, como diputado, 80 viviendas de madera, con pisos, algunos con pisos de cemento, otros no, porque no entraban en el programa, y verdaderamente me pone orgulloso de poder seguir trabajando en Vialidad, muchísimo empedrado para varios municipios, caminos de entoscado, caminos terrados, como Andresito, como Colonia Delicia, Amado, Caraguataí, Esperanza, ni que hablar, por supuesto. Así que de esa parte estoy orgulloso de seguir poder haciendo cosas para la gente que menos tiene. Y aprovechamos el momento y su presencia aquí en Iguazú, para el saludo, con motivo de estas fiestas. Sí, bueno, un abrazo fuerte, un feliz Navidad, una feliz Navidad, un feliz año nuevo a todas las familias de Puerto Iguazú, y bueno, y decirle mucho éxito a la gestión de este Intendente para el 2013, que estoy seguro que va a ser un año exitoso con mucha obra para Puerto Iguazú. Así que un abrazo a todos y decirle a cada uno que la fiesta, decía siempre, mi mamá no es para la joda, no tenés mucho que hacer, no te preocupes, decía mamá. Que pasen en familia, aprovechen reconciliarse, juntarse, la familia que por ahí tenemos a veces un problemita, porque pasa, pasa en el mundo, donde la familia a veces tiene una pequeña discusión que Dios le acompaña a todos, y que aprovechen esta oportunidad el día de Navidad para juntarse todos y pedir perdón de todo lo que por ahí uno se equivoca.